Hola, soy Alina y hoy les quiero hablar acerca de las cinco cualidades para trabajar en mercadeo digital. Esto es para personas que apenas están pensando en empezar o para personas que ya están en la industria o para personas que simplemente quieren contratar a gente que trabaje en esta industria. Es muy importante y la razón por la que quiero conversar acerca de esto es porque como apenas estamos aquí enseñando a gente que apenas quiere empezar y quiere enseñar lo básico, pues muchas personas de pronto se asustan y piensan que, ay Dios santísimo, esto tiene que ser con tecnología, esto puede ser que sea muy complicado. Cuando voy al internet a buscar cosas acerca de esto me dicen que voy a saber acerca de SEO, acerca de redes sociales, acerca de correo, acerca de desarrollar, puede que sea mucha información. Entonces lo que yo quiero es darles unas herramientas, unas cualidades para que estas cualidades no tienen que ver nada con tecnología, pero son cualidades que les va a ayudar muchísimo a trabajar con tecnología y aprender más y más rápido. ¿Por qué lo digo? Porque en los ocho años de experiencia que llevo yo, yo como que aprendí de esto fue en el trabajo. Y ahora que tengo la oportunidad de entrenar a practicantes y ayudar y enseñar a personas, me he dado cuenta que estas cinco cualidades, las que voy a hablar el día de hoy, realmente son súper importantes para que ya tú después seas un teso y un experto en cualquier cosa que tú quieras trabajar en mercado digital. Entonces, ¿estamos listos? Ok, perfecto. Entonces, la primera cualidad para ser exitosos en esta industria es ser sociables o pensar en las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque miren, al final del día, sí, esto puede ser un video y yo que estoy hablando desde mi casa, pero ¿quién es la persona que está allá? Allá estás tú, una persona igual, común y corriente como lo soy yo. Y eso es lo que debemos tener siempre muy en cuenta cada vez que vamos a hacer cualquier cosa. Vamos a hacer algún tipo de, voy a hacer algo en las redes sociales o voy a mandar un correo electrónico o voy a hacer una presentación o voy a mandar un mensaje de texto. Muchas veces nos estresamos. Yo creo que no es la palabra. Nos estresamos muchísimo. Ay, ¿qué decir? ¿Cómo decirlo? Si les va a gustar, no les va a gustar, qué color, qué... Bueno, y empezamos a pensar un montón de cosas, pero nos olvidamos de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Que estamos comunicando al final del día a una persona, así como tú o como yo. Que somos un poco diferentes, sí, pero que somos personas al fin y al cabo. Entonces, siempre, sí, estamos comunicándonos a través de medios digitales y a medios de la tecnología y estas son solamente herramientas que nos ayudan a transmitir nuestro mensaje. Pero al final del día, quiero comunicarle lo que yo quiero, lo que yo sé, todo lo bueno que yo quiero comunicarle a otra persona, se lo estoy comunicando a eso que dije, a otra persona. Entonces, cuando digo que la cualidad es ser sociable o pensar en las personas, es tener eso, tener ese deseo de conocer más a las personas, de de pronto observarlas más, saber qué es lo que hacen, saber qué es lo que no hacen, saber qué les gusta, saber qué no les gusta. Porque al final del día, como antes dije, sí, somos iguales, pero al mismo tiempo no somos iguales. Lo que de pronto a mí me gusta, no es lo mismo que a ti te gusta o lo que a mi mamá le gusta o lo que a nuestros sobrinos le gusta, pero si tenemos ese deseo de aprender acerca de la gente, bueno, pues cuando vamos a hacer comunicaciones, pues vamos a tener eso en cuenta y la comunicación nos va a fluir más y podemos relacionarnos más a las experiencias de otras personas. Entonces, lo que por favor no quiero que nunca se olviden es que a pesar de que estamos hablando a través de tecnología, al final del día, estamos comunicando a una persona así como tú o como yo. Esa es la primera cualidad. La segunda cualidad es siempre empezar por lo básico. Y lo básico no es la tecnología. Muchas veces empezamos por, ah, bueno, hay que hacer esta campaña. Ah, listo, hagamos TikTok, LinkedIn, la página web, tal, 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 y empezamos a pensar en cosas digitales. Pero nos olvidamos de lo básico. ¿Y qué es lo básico en mi opinión? Tres cosas. La primera cosa es su negocio, su, mejor dicho, ¿usted cómo hace dinero? Tanto si usted es un negocio pequeño o si usted es el empleado de una compañía. Si usted es el empleado de una compañía, la recomendación más grande que yo le puedo dar, si usted trabaja en el departamento de mercadeo, es entender muy, muy bien la compañía, cómo hace dinero. Suena sencillo, pero a veces no lo sabemos. Entonces, eso es lo básico. Tanto como empresario o como empleado. Primero, saber del negocio, saber muy bien qué es lo que uno hace, qué es lo que uno no hace, qué es lo que uno ofrece, cómo uno lo ofrece, por qué sí, por qué no, eso. El segundo cosa que es súper básico es saber su marca, saber su escenso, saber usted qué es lo que es, qué es lo que cree, qué es lo que usted está a favor de, qué es lo que usted está en contra de, cuáles son las emociones que usted quiere que la gente sienta cuando está con su marca. O sea, eso lo tiene que tener muy básico, eso es como la personalidad, el ADN de uno, que lo digo es porque he visto campañas y he visto compañías que gastan mucho dinero en publicidad digital y que realmente no les sale exitosa. A mí no se pone a ver y es que no tenían una esencia. La marca de ellos no se veía impactada en la campaña, estaban simplemente copiando a otra persona. Y hoy en día ya no podemos hacer eso, ya hay mucha competencia. Entonces tenemos que tener un guión o una base muy fuerte de qué es lo que somos porque también nos va a ayudar cuando vayan circunstancias sociales, cuando vayan momentos críticos en la sociedad que muchas marcas se preguntan. Ay, debería de hablar de esto que está pasando en este momento en el mundo o no, me quedo callado, qué digo, qué no digo, mi respuesta a eso es, ¿qué es tu marca? O sea, ¿qué es lo que tú crees? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus valores? ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Y de acuerdo a eso es que tú puedes decir, voy a ser parte de la conversación o no voy a ser parte de la conversación, pero tienes unas razones válidas. Entonces, esa marca debe estar muy segura. Y la tercera cosa es saber muy bien y muy claras tus metas, para dónde vas, cuál es el propósito de lo que estás haciendo. Esto inclusive me pasaba muchísimo al principio, que me llegaban proyectos y yo simplemente los hacía, así, tin, 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 tin. Y al final como que las cosas no funcionaban, entonces uno empieza como a pensar y a mirar y a preguntarle a diferentes personas. Y eso fue lo que yo aprendí, que alguien me decía, bueno, ¿cuál es la meta con eso? Y yo, ves, sí, ¿verdad? No le pregunté a mi jefe, por ejemplo, cuál era la meta. Y muchas veces nosotros, sobre todo cuando estamos apenas empezando y somos empresarios y queremos dar a nuestro negocio conocer, hacemos, 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 y luego nos sentimos súper cansados, vemos como que no veo ningún resultado, y es porque de pronto empezamos a hacer mucho trabajo, busy work, le digo yo, trabajo ocupado, trabajo, sí, trabajar, pero sin una meta clara y específica. Entonces, antes de empezar cualquier cosa, cualquier proyecto, que ustedes van a poner su tiempo, van a invertir su tiempo, de pronto su dinero, les recomiendo que, por favor, tengan esas tres cosas muy, muy claras. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su negocio? ¿Quién es su marca? ¿Cuál es su personalidad? ¿Y cuáles son sus metas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el objetivo de hacer lo que estás haciendo? ¿Ok? No se los puedo olvidar. La tercera cualidad es ser observador, la observación. Y si, por ejemplo, yo les digo a ustedes en este momento, bueno, ustedes aquí están en esta clase, yo les digo que esto es una clase, no es un video. Si están aquí, de pronto yo les digo, bueno, cuéntenmelo ustedes qué ven. Y de pronto ustedes me van a contar, es como una historia. Ah, no, es Alina, está de pronto en su oficina o en su casa, tiene de pronto, bueno, no sé qué de pronto pueden estar pensando. Pero muchas veces cuando yo hago esa pregunta, la hago con otro ejercicio, pero con otra idea. Mucha gente, a veces la gente como que me cuenta una historia. Pero en realidad, lo que yo les estoy preguntando es, literalmente, ¿qué es lo que ven? Entonces, en este caso, pueden decir, bueno, a una mujer con pelo largo, con una chaqueta negra, con una camisa rosada, hay un cuaderno, hay un mapa un de atrás, esto es como una mesa, tienen las uñas de color morado. Bueno, si me hago entender, es literalmente observar qué es lo que estás viendo. Esto porque es muy importante, porque estamos trabajando con medios digitales, estamos trabajando con tecnología, que la tecnología cambia todo el tiempo, uno, y segundo, hay demasiadas herramientas. O sea, si nos ponemos a aprender cómo funciona y qué es cada cosita, qué WordPress, qué HubSpot, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, email mark. O sea, si nos ponemos a aprender todas las herramientas que existen, pues les cuento que aquí nos quedaremos mil años y no hemos podido. Pero, si empezamos a aprender más y a cultivar más nuestra observación, nuestra cualidad de observar, vamos a poder aprender a trabajar mucho más fácil con cualquier herramienta. ¿Por qué? Yo siempre digo, cuando usted va a empezar a trabajar con alguna cosa, hay que hacer un reporte, una herramienta tecnológica, empiece, primero, tranquilo, sin afán, y segundo, empiece, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y empiece a mirar todo lo que está ahí, todos los botoncitos, esto que dice. Generalmente, la tecnología ya tiene, es algo como que innato en lo que se hace. Cuando hay botones, hay como una cosita de información que uno le puede hacer, clica ahí y le explica este botón, impresiones, esto es ta, 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 y les explican a uno qué es. Y generalmente tiene un proceso, uno, dos, tres, cuatro. Muchas veces, y lo digo, es porque mis estudiantes me llaman y me dicen, Alina, no he podido encontrar la manera para poder hacer este, añadir ese presupuesto, o poner esta foto, o lo que sea. Y yo le digo, bueno, miremoslo juntos. Y lo que pasa es que son un poquitico más bien afanados, y quieren terminar rápido. Entonces, son tu, 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 y lo hacen todo rápido, no están observando muy bien, y por ahí había un botoncito en la mitad que decía, adjuntar imagen, o que decía, cambiar presupuesto, o que decía, ponga aquí la audiencia que usted quiere, y así. Pero, si vamos muy al afán, y si no miramos las cosas, perdemos esas oportunidades, y al final nos frustramos, decimos que no entendemos, y bueno, dejamos el proyecto en ceros. Y yo no quiero que les pase eso a ustedes. Entonces, la recomendación es que empiegan a practicar, a observar con tranquilidad, a empezar a mirar todo. Eso les ayuda mucho para empezar a manejar las herramientas mucho más fácil. Y dos, para aprender de áreas en las que usted de pronto no se siente muy cómodo. Por ejemplo, yo no me siento muy cómodo, muy cómoda haciendo videos. Primero una, esto es algo nuevo para mí, que ahí estoy aprendiendo. También en cosas de diseño gráfico, no soy buena para nada, pero estoy aprendiendo a observar mucho mejor. Entonces, estoy mirando muchos videos, a ver qué es la gente que hace videos, qué a mí me gustan, qué es lo que están haciendo. No para yo imitarlos, pero es para yo aprender, porque uno a veces aprende mucho viendo, bueno, si esto funciona, yo cómo puedo recrear algo parecido que me funcione a mí. En cuestiones de diseño gráfico, me voy para Pinterest y miro una foto, y bueno, cómo puedo que mi foto sea algo como esto. Entonces, empiezo a mirar y a contar. Si es una foto de un té, entonces, bueno, tiene pocillos, no tiene pocillos, tiene servilletas. Bueno, empezar es a mirar. Pero acuérdense, lo importante es, no es contar una historia, es simplemente mirar lo que hay ahí, una presentación, un flyer, mirarlo, y simplemente empezar a mirar y a observarlo por lo que es. Y eso les va a ayudar muchísimo a trabajar con ellos, a poder entenderlo o aprender algo nuevo. Ok. La quinta son los filtros perceptivos. Esto es algo personal. Esto es algo que no es malo, pero es básicamente como tu subjetividad, como tu, cuando tú pones tu experiencia en cualquier circunstancia. Entonces, por ejemplo, la mejor manera que yo les puedo explicar esto es, les voy a mostrar aquí esta imagen. La debo haber tenido lista. No, aquí está. Ok. Esta imagen. Cuéntenmelo ustedes que ven en esta imagen. Y me quiero arriesgar a decir que lo que tú me estás diciendo es diferente a lo que la otra persona me está diciendo o a lo que, bueno, se lo muestra mi mamá o se lo muestra mi comprometido, bueno, a cualquier persona. Y eso es básicamente, pues, sí, básicamente es lo que son los filtros de percepción. Que es que tú traes tus propias ideas, tus propias experiencias, tu historia, a lo que tú estás viendo. Y eso está bien porque es que, o sea, lo que yo he vivido solamente lo he vivido yo. Lo que tú has vivido solamente lo has vivido tú. Lo que tu mente tiene solamente la mente tuya lo tiene. Lo que mi mente tiene solamente la mía lo tiene. Entonces, cuando nosotros vemos cosas, cuando vemos cosas visuales, cuando leemos, cuando vemos, cuando experimentamos alguna circunstancia, nosotros le estamos dando un sentido bajo a lo que nosotros sabemos. Entonces, no es que estoy diciendo que esto sea bueno o que esto sea malo. Simplemente yo les sugiero que una cualidad es que ustedes simplemente empiecen a tener en cuenta de que hay ese percepción, que hay ese filtro, que eso está ahí. Cada vez que de pronto usted va a hacer una campaña o cada vez que de pronto usted va a hacer un post en social media, en las redes sociales y alguien le contesta algo. Cada vez que usted interactúa con alguien, esa persona va a tener algún tipo de feedback, algún tipo de comentario. Y ese comentario puede que no sea lo que usted quiera escuchar. Pero es válido porque para esa persona, esa persona está tratando de hacerle sentido, de tomarle sentido a lo que tú estás diciendo bajo la experiencia de esa persona. Entonces, no es bueno ni es malo. Es simplemente debemos saber que existe. ¿Y por qué es importante que ustedes entiendan esto en cuestión de redes sociales y mercado digital? Porque ustedes van a trabajar en muchos proyectos. Y no todos los proyectos van a ser para la audiencia tuya. O sea, para cautivar a una persona parecida a ti. Que puede ser para cautivar a mamás, para cautivar a papás, para cautivar nietos. No, nietos no pueden, de pronto. Para cautivar abuelos, para cautivar empresarios. O sea, hay muchas personas. Entonces, si tú vienes y traes tu subjetividad, tus filtros, todos los trabajos que tú haces, pues de pronto no van a ser tan objetivos. Y de pronto no vas a poderle comunicar exactamente a los empresarios, o a las mamás, o a los papás, o X, Y, Z. Entonces, eso es muy importante. Porque tú vas a poder convertirte en mejor comunicador de esa manera. Y lo otro es que también te va a ser mucho más fácil cuando, para recibir sugerencias. Todo el mundo tiene opiniones. Y si tú, sobre todo, por ejemplo, es un empresario independiente, que vas a hacer tus comunicaciones digitales tú mismo. Tú te vas a dar cuenta que van a empezar a dar qué referencias, buenas o malas, comentarios buenos o malos, correos electrónicos buenos o malos. Y está en ti tomar esa información, tener en cuenta que esa persona te está dando esa información a través de su filtro, aceptarlo, dar la bienvenida a ese comentario, y simplemente hacer lo mejor que tú puedes hacer con eso. O tanto mejorar tu campaña, o ignorarlo, o, bueno, quién sabe, pues, la circunstancia. Pero es importante que eso lo tengas en mente, porque, o sea, en mi opinión, esto te va a hacer tu vida mucho más tranquila y mucho más fácil. Y el último, la última cualidad es, que, bueno, no es tanto una cualidad, bueno, sí es, o sea, la circunstancia es cambios constantes. Entonces, su cualidad es ser, estar, estar ok, estar bien con eso, estar bien con eso de que hay cambios. Entonces, en esto, en esta industria, todo cambia. Uno no se puede enamorar, por ejemplo, de una, de cómo funciona, no sé, el teléfono, mi cámara, porque toda la tecnología está siempre mejorando. Entonces, tú te vas para Facebook un día, y te acuestas a dormir, y te vas el otro día a Facebook, y ahí me cambiaron dónde pongo la foto. Y no es estresarse. Acuérdense que ya aprendimos acerca de observar, ya sabemos cómo vamos a poder encontrar estos nuevos cambios, y es simplemente saber que las cosas cambian rápido, y esa es la naturaleza de la industria. A mí, personalmente, me encanta esto, porque a mí me ha ayudado a muchas cosas. Primero, a ser más flexible. Segundo, aceptar que hay cambios, y estar bien con ese, con ese acepto, es aceptarlo. Y tercero, me ayuda muchísimo a incrementar mi habilidad analítica, porque como hay que tomar decisiones rápidas y constantes, el cerebro siempre está trabajando, tin, 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 tin. Entonces, ah, que eso no funcionó. Bueno, cambiémoslo, que hay que cambiarlo. Ah, que hay que hacer esa campaña. Bueno, pensemos en todos estos pasos, hacerlo. Entonces, uno siempre está activo, y al estar activo, el cerebro también está activo, y uno se mantiene más, más, sí, más despierto. Esa es. Entonces, miren, como les dije, realmente no tiene nada que ver con tecnología, pero son cualidades que les va a ayudar muchísimo, muchísimo en esta industria. Así cuando ustedes quieran aprender acerca de desarrollar, quieren aprender de mercadeo de automatización, quieren aprender de SEO, de SIEM, de Google, de lo que ustedes quieran. Cuando ustedes empiecen a practicar estas cualidades, que es ser social y pensar en la gente, tener todo lo básico que es súper importante, que es qué es tu negocio, cuál es tu marca, y cuáles son sus objetivos. Se me ha olvidado por un segundo. El tercero, la observación, observar. No contar una historia que tú te inventaste como por tus filtros perceptivos, no, es observar y decir, bueno, aquí hay tres botones, ¿para qué sirven? Y así. Les va a ayudar muchísimo. La cuarta son los filtros perspectivos, que es simplemente tu subjetividad, que no está mal, es simplemente ser conscientes de que existe, porque como vamos a trabajar en muchísimas comunicaciones y vamos a tratar de hablar con muchísimas personas, hay que ser conscientes de eso. Y el quinto es que siempre hay cambios. Entonces, si tú dices que, bueno, realmente nada de eso como que va con mi personalidad, pues ya sabes. Pero al mismo tiempo, yo creo que cualquier persona que quiera trabajar en esta industria, tanto para su negocio, para una compañía, estas son cualidades que todos los podemos aprender y son cualidades que todos podemos mejorar. Entonces, creo que, más dicho, todo lo podemos hacer. Así que espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado. Si les gustó, por favor, denle un like. Si tienen comentarios, todos los comentarios, buenos o malos, por favor, escríbanlos. Me encantaría escuchar de ustedes. Si les gustó la clase, hay muchas otras clases parecidas a estas, así que se pueden suscribir y pueden hacerle clic al botón de notificaciones para que cada vez que yo ponga un video, ustedes le den notificación y lo puedan ver. y nos vemos en la próxima clase. Que tengan una feliz tarde, bueno, feliz día. Aquí es la tarde. Chao. 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 Gracias.